hola 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 buenas tardes miren se nos fueron la gente ya se nos fueron la gente solo le dimos un cafecito con pan dulce y agarraron camino porque van hasta adelante adelante pero porque comandan el vídeo pequeñito verdad este ya se nos fueron pero los trajeron regalo miren como siempre esta es mandarina que le vamos a poner aquí la mandarina porque no haya quedado en la banda para el trapito nos trajeron mandarinas naranjas y la tia y limones y verán qué rica la tilapia pero vamos a hacer vamos cuando la comamos le vamos a hacer el vídeo para que vean la tilapia que nos trajeron a regalar es bien chula vamos a pasar la mandarina a un guacal porque abajo me dijo el que venía la naranja la naranja y como la mandarina es más delicada para deslifarse de ella si esa hija y un guacal para echarla miren qué amarillita está así esta es la que sale bien dulcita miren qué rica la mandarina que están cosechando ellos todavía y dice que la naranja está la dulcita así dice que dulcita dulcita dice bien amarillita bien amarillita de adentro dice un poco de la naranja no se puede dar un poco de la naranja que no se puede dar un poco de la naranja pero lo del amarillo viene como sabía que estas mujeres que están por aquí son limoneras el comienza ya a tener cosecha de limón miren ve ya va a hacer cortes de limón también ya los trajo un buen puño de limón tu dejo lo vende vende mandarina vende pescado vende naranja vende limones vende jocos de todo vende vende chumpe 4 tiene 4 dice que tiene 4 chumpe nos ha dado 215 dólares vale casi 130 no comer tu amiga voy a echar ahí mandarina aquí así mi amor compró una gallina otra de gallina como es un 60 dólares de gallina como arrepentido no y el chumpe si es cierto es rica la carne y es grande la pechura pero mejor compro gallina y me quedo listo es borroñosa dijo pero es de la dulcita así dice es borroñosa así dijo el la cáscara es bien chara dijo borroñosa pero es jugosa y es dulcita así es que miren aquí está lo que los han traído miren mandarina naranja y aquí hay limones también y también tenemos el pescado ya las tilapias están en el freezer usted quiere que llaman la cúmica ya está bien o no a ver si es naranja naranja si no mandarina no pero es verde está verde ay pero está ácida es mandarina esta me la da agarra si yo creo que es mandarina va a traer así unos guacalitos para echarle limones naranja y mandarinas ah pues esta es de la pacha creo que está verde pero porque no le mete la uña es que está verde yo cuando está madura ya está ácida pero ahí va a estar va a estar ácida unos ocho días hombre yo me la voy a comer y yo quiero que esté ácida unos ocho días la tardisita ya no 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 pues si ahorita traigo usted ve que no no como no que traigo los guacales para repartirla ya vamos a repartir y aquí también están los vecinos porque siguen a todos si a ver como usted la quiere va a que está verde está como viera esta como están bien dulcita es que ya por eso los hechuelto cuando quieran naranja vamos a darle a Jessy y vamos a llevarle también a la mamá del niño que vamos a llevar de lo que los han traído a nosotros ¿verdad? bueno aquí están las naranjas ¿y aquí por qué no me he hecho las mandarinas? le pongo las mandarinas yo de esta hoy no había comprado mandarinas ¿te acuerdas que queríamos? de verdad que no habíamos comprado ¿verdad? ¿te acuerdas que estábamos hablando un día de esto que íbamos a ir a comprar al mercado que ya veían y dícamos también para hacer los videos de la del mundo échamele más mandarinas aquí por favor por si le da una a la 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 porque tiene su su invitada Jessy también así es de ver que como que es naranja agriaba vaya de estas hacen el curtido para la tostada la cebolla es rica curtida en esto para no vender más vaya ahí así y le voy a dar unos limones también vamos a compartir porque Diosito no me regala solo a mí sino que me regala para que vea ya la demás te hace crece dura está en la cálcara que no vaya lo guarda tiene limones para o sea le a vender para lavar el pollo para lavar el pollo pescado para la sabida sí ajá también sí para el 24 todavía tiene limones sí como es cosa que le gusta a uno no la cuida vea bueno bueno pues miren ahora me falta que repartirle allá a la mamá del niño le voy a mandar en una bolsa y después lo que lo uso lo traigo va y en qué va aquí aquí arriba se le van a caer y ahora vamos a mandarle a la otra vecina le vamos a mandar naranjas y le vamos a mandar mandarina para la otra vecina que ya se va a ir a dejar también verdad y aquí nos queda todavía para nosotros y las niñas que verdad ah pues le llevas también a la abuelita de las niñas así es mi gente miren gracias al señor trajo fruta el señor el don amigo trajo fruta nos trajo muchas cosas verdad así que Dios lo bendiga por esa bendición que nos trajo porque para nosotros es una gran bendición verdad se le agradece a él y a su familia y se le manda muchas bendiciones a don Osmin y a Mari y a Mari y a sus hijos así es cabal así es que esperamos que les guste el video verdad y los vemos hasta pronto hasta pronto hasta pronto